Caña de corcheo o boloñesa de la marca Zunzun es la Sargo 700 con acción de 40 a 100 gramos en 7 secciones una caña como hemos dicho para utilizarla como caña de mano que se le dice también por aquí de corcheo boloñesa de acuerdo una caña que no va a salir nada de cara una caña económica y nada aquí ya lo tenéis disponible estos son los tramos los tramos lisos de carbono ¿de acuerdo? están de carbono como le indica la etiqueta de los rayos y nada hasta de 40 a 100 gramos la podéis utilizar tanto desnuda como viene como con su correspondiente portacarrete y sus anillas venga pues ya la tenéis disponible en nuestra página web www.tiendasardepesca.com y también en nuestra nueva tienda de aquí del puerto de Santa María Sar de Peca y también en nuestra nueva tienda